Quienes viven en esta provincia y en el resto de los distritos argentinos estamos pasando situaciones económicas y sociales muy difíciles. Por eso nos solidarizamos con el pueblo y los vecinos y los hermanos de Chubut. La mayoría de los gobernadores firmaron, se solidarizaron con el gobernador de Chubut y quien habla no lo hizo. Y esto es importante que el pueblo tucumano sepa el porqué de la actitud y la decisión de su gobernador. Primero, porque no quiero comprometer a la provincia de Tucumán en una situación que yo entiendo que de alguna manera lo que reclama el gobernador de Chubut está fundamentado en algo donde se dice la verdad a media. Como es el hecho de hablar de un descuento de 13.000 millones de pesos de manera arbitraria por parte del gobierno nacional. Y eso no es tan así. El gobierno de Chubut está debiendo casi 130.000 millones de pesos al gobierno nacional. Por eso lo que sucedió en Chubut es que de los 130.000 millones aproximadamente de deuda, el gobierno descontó una cuota de esa deuda que son los 13.000 millones. Es decir, no se descontó coparticipación, se descontó deuda que se paga con coparticipación. Y digo esto porque a Tucumán le pasó exactamente lo mismo. Nosotros debemos 72.000 millones de pesos y a nosotros nos descontaron una cuota, nos descontaron 5.000 millones de pesos. Por eso yo entendía que acompañar algo así por ahí no estaba en lo cierto. Hoy más que amenaza necesitamos colaboración entre todos. Nosotros necesitamos ponerle el hombro para que al gobierno nacional le vaya bien, pero también que nos vaya bien a la provincia.